Tú sabes cómo es, tú sabes cómo es, tú sabes cómo es Llega el fin de semana con el combo activao Llamando a todas las niñas para irnos para algún lado Tenemos todo listo, ya tengo pulido el coche Todos me preguntan para dónde esta noche Y la rumba está buena, la mujer está soltera Se luna en el brillo, esta rumba sí que suena Whisky, aguardiente, cerveza y tequila Lastimosamente la rumba se no termina ¿Y pa' dónde es que es? Terremate pa' mi casa ¿Y qué? ¿Cómo fue? Terremate pa' mi casa ¿Qué vamos a hacer? Terremate pa' mi casa ¿Vamos? Pa' mi casa ¿Qué? Pa' mi casa ¿Y pa' dónde es que es? Terremate pa' mi casa ¿Y qué? ¿Cómo fue? Terremate pa' mi casa ¿Qué vamos a hacer? Terremate pa' mi casa ¿Vamos? Pa' mi casa ¿Qué? Pa' mi casa Nos tocamos en el coche y nos vamos pa' el estaco Hágame el favor y me vende un litro y cueva el acón Ya todos sabemos lo que vamos a hacer Primo, vayase adelante y metí un brazo y un rete Llegamos a la casa Llegamos a la casa Hoy se vuelve Súbale al equipo que vos sabes cómo es Llámate al paserito que se entregan la fulana Y vamos de remate que llegó el fin de semana ¿Y pa' dónde es que es? Terremate pa' mi casa ¿Y qué? ¿Cómo fue? Terremate pa' mi casa ¿Qué vamos a hacer? Terremate pa' mi casa Vamos pa' mi casa ¿Qué? Pa' mi casa ¿Y a dónde es que es? Terremate pa' mi casa ¿Y qué? ¿Cómo fue? Terremate pa' mi casa ¿Qué vamos a hacer? Terremate pa' mi casa Vamos pa' mi casa ¿Qué? Pa' mi casa Yo quiero ver a todo el mundo bailando Echando pala y a la nena cotizando Esto se va toda la noche entera ¿Y dónde están las mujeres solteras? Yo quiero ver a todo el mundo bailando A todo el mundo gozando Hey, oh, esto a la noche entera Arriba, arriba, arriba la mujer soltera ¿Y pa' dónde es que es? Terremate pa' mi casa ¿Y qué? ¿Cómo fue? Terremate pa' mi casa ¿Qué vamos a hacer? Terremate pa' mi casa Vamos pa' mi casa ¿Qué? Pa' mi casa ¿Y pa' dónde es que es? Terremate pa' mi casa ¿Y qué? ¿Cómo fue? Terremate pa' mi casa ¿Qué vamos a hacer? Terremate pa' mi casa Vamos pa' mi casa ¿Qué? Pa' mi casa Todo el mundo está borracho y a todos se les nota Que siga por la rumba con Procho Castro y DJ La casa está llena y hay mucho trago Arriba todo el mundo levantemos por las manos El Valle del Blanco es mi tierra caucano Bailando salsa choque la pasamos bien pagano En el Pacífico, Arrechón y Viche Como Casanova aquí se nos forma el bochinche Ay, después me fui pa' la cocina Ay, y me encontré con la vecina Ay, si cocina como camina Que me dio un besito y me suba la adrenalina Ay, coge, coge Ay, vení pa' acá Tico, 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 coco Tico, titico, tico, coco Dima dónde es que es Te remate pa' mi casa Y que cómo fue Te remate pa' mi casa Que vamos a hacer Te remate pa' mi casa Vamos pa' mi casa Pa' mi casa Dima dónde es que es Te remate pa' mi casa Y que cómo fue Te remate pa' mi casa Que vamos a hacer Te remate pa' mi casa Vamos pa' mi casa Pa' mi casa Ella, tú sabes quiénes son, papá Haciendo música con calidad Son urbanos, son urbanos Suéltame el timbal y sonamos bien bacano Percho Castro, de Honda Oído, voz en luna El Eteo Production Javier Solis, de Tantoni Pícale, 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 pícale Tuve, tuve Tasta Mi, acá Tú sabes Tome salsa urbana Venga salsa urbana Lleve salsa urbana que la rumba está bacana Tome salsa urbana Venga salsa urbana Lleve salsa urbana que la rumba está bacana Ay, manito, se acabó